El anunciado cuarto pico de la pandemia por COVID-19 que ya vive en algunas ciudades de Colombia y el país en general, por ahora no genera fuertes afectaciones a los habitantes del municipio y al sistema de salud local. No obstante, se presenta un incremento en los casos de personas activas con el virus. El municipio no se ha visto tan afectado como si pasó en los picos anteriores de la pandemia. Esto, según las autoridades de salud, se debe a que gran parte de la población local ya está vacunada. En el municipio de Sonzón se han aplicado más de 43.000 dosis. Gracias a eso podemos decir que tenemos una tranquilidad frente al COVID-19. Sin embargo, las nuevas variantes o variables del COVID-19 han venido amenazando. Recordemos que fue amenazante la variable o variante delta. Ahorita está la variante ómicron que es sumamente contagiosa, 10 veces más contagiosa que la que pasó la variante delta. Es importantísimo continuar con las medidas de protección porque esta variable o esta variante tiene unos efectos mucho mayores o más delicados frente al contagio, los síntomas que puedan estarse presentando. Si bien la afectación en camas hospitalarias o en afectaciones graves es menor, sí tenemos un contagio grande. Si llegamos a contagiarnos podemos ser unos portadores y contagiar a más personas. Hasta el momento tenemos cinco casos reportados de COVID-19 en el municipio. El secretario de Salud además hace un llamado a quienes presenten síntomas asociados al COVID-19 a que acudan a las diferentes jornadas de toma de muestras que se están realizando semanalmente en el centro social. Desvirtuar lo que se ha dicho de pronto por algunos redes o grupos de que es que la administración municipal está escondiendo los casos positivos. No, nosotros no estamos escondiendo los casos positivos. Antes estamos motivando a las personas que se acerquen a la Secretaría de Salud, al centro social para que se practiquen la prueba. La semana pasada tuvimos dos jornadas de toma de muestras de pruebas para COVID-19. Esta semana ya ha entrado el año 2022, el lunes y el martes también tuvimos jornada de toma de muestras para detección del COVID-19. En este momento tenemos 70 muestras en espera de resultados. Es importante aclarar que estas 70 muestras que faltan por resultado son de personas sumamente sintomáticas, con muchos síntomas que factible o posiblemente puedan estar contagiadas. Finalmente, se hace un llamado a los habitantes del municipio a que acudan a las jornadas de vacunación que se programarán en los próximos días por parte de la Secretaría de Salud y así avanzar en la inmunización de la población.